¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título, el video de hoy se trata sobre un maquillaje totalmente mate. ¿Y a qué me refiero con un maquillaje totalmente mate? No vamos a tener nada de brillo, nuestra piel va a estar mate, los ojos mate, los labios mate, todo, todo, todo. Así como se utilizaba en los años 90, estoy inspirada un poco por ahí. Porque yo sé que hay muchas personas que no están en eso de la tendencia del maquillaje luminoso, mucho glitter, mucho highlighter, labios metálicos. Eso no es para muchas personas. Así que hoy quise hacer algo más clásico y ya más adelante voy a hacer un video totalmente con brillo, o labiales metálicos y todo eso, porque está de moda para este verano. Pero hoy nos vamos a dedicar a algo más clásico para esas personas que les gusta más este estilo de maquillaje, que es especial y lo recomiendo para cualquier tipo de eventos. Te puede servir para un matrimonio, un brunch, algo muy casual, algo muy elegante. El look de ojos de hoy lo hice utilizando simplemente una paleta. Y la paleta que utilicé hoy es muy económica, se llama Matte for Matte, loca por los mates, y es de la marca Elf. Y eso es lo que más me sorprende, que es una marca muy económica de droguería. Y las sombras me sorprendieron porque son bastante pigmentadas. Y así vienen, es una hilerita de sombras de oscuras a claritas, todas totalmente mates, para que puedas hacer estos looks clásicos. Y tienes muchas posibilidades de maquillajes. Así que pues sí, mis amores, eso es todo por hoy. Si quieres aprender a hacer este look totalmente mate, clásico y elegante, no te pierdas este video. Y bueno, para comenzar, lo primero que hice fue aplicar un poco de mi Primer Potion de Urban Decay en todo el parpado móvil, para que las sombras se vieran súper pigmentadas. Después lo sellé con un poco de polvo translúcido. Y además de eso, puse un poco de cinta pegante, como pueden ver. Primero le quité el exceso de goma y la puse al lado del final de mis pestañas para que quede ese efecto de ojo de gato. Y bueno, el primer color que vamos a aplicar es este color que es como un rosa pálido. Y lo vamos a empezar a aplicar en toda la cuenca del ojo, difuminándolo muy bien, porque vamos a hacer como un degradé de colores. Y este va a ser el último, que es el color más clarito, para que se vea bien ahumado. Después de difuminarlo muy bien, vamos a pasar a aplicar este tono que es como un café muy clarito. Es un tono muy sutil y lo vamos a aplicar justo debajo del rosado, porque es el siguiente color. Vamos a aplicarlo justo debajo del rosado, en la cuenca del ojo, difuminándolo muy bien y bastante pegadito a la cinta que pusimos. La clave para que se vea un ahumado muy lindo es que no se note dónde termina un color y dónde inicia el otro. Y pues sí, el siguiente color que vamos a poner es este, que es como un café bien oscurito. Este es como un tono chocolate. Y lo vamos a poner bien pegadito a la línea de las pestañas superiores y lo empezamos a difuminar para que este dé un poquito más de profundidad. Este va a ser el color más oscuro de todos. Y ahora en mi párpado móvil, incluso voy a aplicarlo con mi dedo, vamos a aplicar esta sombrita que es como un color hueso. Es un rosadito muy pálido, no se alcanza a ver muy bien el color. Pero lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil para que se dé un poquito más de luz al look y no se vea tan oscuro, tan café. Y ahora sí, vamos a utilizar el color más clarito para iluminar en el lagrimal y debajo del hueso de la ceja. Y para dar más intensidad a este look de ojos, vamos a utilizar el último color, el más oscuro que tiene toda la paleta. La verdad es que este no me sorprendió mucho porque me tocó repasarlo muchas veces para que se viera muy pigmentado. Vamos a hacer un delineado con sombras y estamos utilizando una brochita angular y como ya tenemos puesta un poquito de cinta, va a ser mucho más fácil hacer este delineado. Simplemente vamos a seguir la línea de las pestañas y lo que vamos a hacer al final es que esa linecita, esa colita de gato quede bien marcada, quede bien filudita. Luego voy a poner mi delineador de ojos favorito, lo voy a poner en la línea del agua inferior y superior para dar más intensidad, para que el ojo se vea mucho más marcado. Este es un tono como cafecito, con un tono bronce que va a hacer que los ojos se vean súper lindos. Para definir la línea de las pestañas inferiores, primero tomé el color chocolate que pusimos para definir el look y lo vamos a empezar a difuminar por toda la línea de las pestañas y luego para dar más intensidad cogemos el mismo color que pusimos al final que es un color como digamos gris, un café oscuro, un negro clarito y vamos a definir justo el final del ojo para que se vea más gatuno, más alargado. Y lo que sigue claramente es rizar muy muy bien las pestañas, este paso me encanta y nunca dejo de hacerlo y luego aplicar mucha pestañina para que el ojo se vea súper abierto y se vea súper lindo. También vamos a aplicar en las pestañas inferiores. Y si quieres añadir un poquito más de drama al look, puedes poner unas pestañas postizas. Pasando a la piel, lo primero que voy a aplicar es mi Porefessional en toda la zona T del rostro y me encanta el Porefessional porque este deja la piel súper mate, no da nada de luminosidad. Y la base que vamos a aplicar es la L'Oreal Infalibre Pro Matte. Como saben, esta base queda muy mate en la piel y queremos dar ese efecto. Puse unos pequeños puntitos en mi rostro y la empecé a difuminar muy bien con mi Beauty Blender que esté un poco humedecida. Y ahora sí llegó el momento de corregir esas ojeras horrorosas que tengo. Vamos a aplicar un poquito de corrector en la zona de las ojeritas y también vamos a aplicarlo en otras zonas para iluminar, como en la puntica de la nariz y al lado de los labios. Y luego lo que vamos a hacer es difuminarla también con la Beauty Blender. Me encanta difuminar el corrector con la Beauty Blender porque este va a dejar una capa muy delgadita y el corrector va a hacer su efecto, pero no se va a ver como grueso ni va a hacer que la piel se vea muy pavimentada. Y ahora vamos a sellar la piel con un poco de polvos translúcidos y esto va a ayudar a que dure todo el día aplicado y además de eso va a hacer que la piel se vea súper súper mate. Estoy utilizando un poco de polvos translúcidos y mi brochita de Elf para el rubor. Me encanta utilizarla para la zona de detalles y ya cuando vamos a aplicarla en el resto del rostro utilizo la brochita de complexión. Después de aplicar el polvo siempre me gusta poner un poco de pestañina para las cejas para que quite ese exceso de polvito que quedan en las cejas y se vean muchísimo más naturales y perfectas. Y ahora sí vamos a dar un poco de complexión al rostro. No voy a hacer ningún contorno, simplemente voy a aplicar un poco de bronceador y estoy utilizando este de Too Faced que me encanta y además de eso es totalmente mate. Simplemente voy a broncear un poco la zona de mis pómulos, un poquito en la frente y en la zona del mentón. Para el blush estoy utilizando uno de mi paleta de Makeup Revolution. Lo recomiendo mucho porque tiene unos blush hermosos y además tiene mates y también tiene otros que son iluminados. Y en los labios voy a utilizar Candy K, el lip kit de Kylie Jenner y lo primero que vamos a hacer es delinear los labios, rellenarlos y luego aplicamos el labial líquido. Y este va a dejar un look súper natural y además de eso se ve totalmente mate. Pero con este maquillaje puedes utilizar el labial que quieras. Yo estoy utilizando uno nude, pero puedes utilizar uno rojo, uno fuerte, uno fucsia para dar un poco más de intensidad. Y aquí estoy haciendo un poco de trampa, estoy aplicando un poco de iluminador, pero el iluminador que estoy utilizando es totalmente mate. Estoy utilizando Pretty Bones de Colourpop en la zona de mis pómulos, un poquito en la punta de la nariz y porque quería iluminar un poco más la zona de los ojos para que se vieran más grandes, en el lagrimal y justo debajo del hueso de la ceja. Y bueno, eso sería todo por este look totalmente mate. Y bueno mis amores, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides antes de irte a regalarme un like, suscribirte a este canal y sobre todo aquí te dejo mis redes sociales por si quieres pasar a seguirme. Además de eso recuerda que te dejo toda la información sobre los productos que utilizamos hoy en la cajita de información. Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un besito. Bye! ¡Suscríbete al canal!